¿Por qué no es un jugador? ¿Por qué no sale? ¿Por qué? ¿Alguna sale? Mira, ¿qué está saliendo, abuela? Mira, mi amor. ¿Abuela, está saliendo? Ajá, mi amor, aquí también otra, mira. Vete, vamos a buscar. No, pero no hay chiquititos acá. Mira lo que... ¿Aguadel, ¿qué está abuelo? Mmm, abuelo. Desde el Parque Barradilla Barquisimete. Tienen que venir a ver, a delectarse, viendo los animales. Orgullo de Barquisimete.